Un nuevo acontecimiento Un acontecimiento sobrenatural Que distorsionará tus sentidos Que distorsionará tus sentidos Pero en breve tiempo Volverás a la normalidad estandarizada Música La termófera que respiras e intuyes en este lugar Lleva consigo un nombre que la identifica Ese nombre muchos lo conocen como Díganos siempre Música 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 Cuando yo me muera Quiero que me pase por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya pasando tocan música bien fuerte Que la que a mi me gustaba Quiero que me escuche música en todo el recuerdo Y me pierda en algún lado Llega en la luz en su mano Quiero que me escuche música en todo el recuerdo Quiero que griten fuerte este brindisle por ti Y en caravana atrás de mi Me sigan en su carro Música 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 La quiero disfrutar como si estuviera vivo Con amigos y familiares Música Me sube de mi ropa Música Yo no quiero que rosas Yo lo hago de mi cajón Mis hijos y mis padres Música Sé que van a ayudarme Y eso no puede evitarle Puede evitarle derrusarle Lo que quieran es lo gustoso Música 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 Soy amigo malo amigo Con los puertas Muy valiente Con los demás Evidentes Muy astuto Con las leyes El invierno de Honduras No sé a dónde yo me iré Solo el único que sé E muy como quise ser Un muchacho muy alegre Música 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 Cuando llegue al panteón Que carguen mi cajón Tietito Hazme la voz A los que fueron mis amigos Música Que desde que me bajen No te iba a reverencia Ustedes me van a hacer Y ustedes me despido Que me toquen la banda Y ustedes me van a gustar Desde donde con desventa Hasta que se acabe el carrique Música Me ponen en mi tumba Los delitos de la estampa Que ustedes ya se van Seguir la fiesta Yo paro Sé que muerto no vale Pero si quiero pedirle A toditos mis amigos Cuando antes el amanecido Me ganan a vivir bien contigo Paso después de muerto Quiero seguir en el pedo Si no es con Pablo es con perro Y no diré que tú ni mi padre Muy perro mucho Muy querido Y amigo para amigo Con los contras Cuida tiempo Con las llamas Emisión de muy alto Con las leyes Música Lula Lulia no sé Donde yo iré Solo lo único que sé Es muy como quise ser Un muchacho muy alegre Fuerte los aplausos Para él Para los festejados Para elegir esta bonita noche Festejando Alcaletano Mayor También a su hija Bueno después Es para todos los invitados Pariente Claro que sí Otra nueva variante Para todos los invitados Que están presentes Pero se lo está pasando bonito Báinale Disrundale muchachos Claro que sí Ahora le pate Ahora le pate No parece que tu aire Me lleva a pasear De repente Resetado Con la vida Te lleva a la pasión Te lleva a la pasión Hasta la tierra caliente Hasta la tierra caliente Te lleva a la pasión Ándale 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 Monchita no seas así Monchita si me desprecias La vida no hay a por ti La vida no hay a por ti ¡Uy! ¡Sanfantale! ¡Ey! ¡Guanche! ¡Y doy a los que ganan los dos ¡Es que no es la venta! ¡Uy! 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 Así Monchita me dijera Y Monchita me dijera El radio va a pasear El radio va de muy lejos Y al otro lado del mar Ándale Ándale Monchita no seas así Monchita si me desprecias La vida era por ti, la vida era por ti. La vida era por ti, la vida era por ti. La vida era por ti, la vida era por ti. La vida era por ti, la vida era por ti. La vida era por ti, la vida era por ti. La vida era por ti, la vida era por ti. La vida era por ti, la vida era por ti. La vida era por ti, la vida era por ti. La vida era por ti, la vida era por ti. La vida era por ti, la vida era por ti. La vida era por ti, la vida era por ti. La vida era por ti, la vida era por ti. La vida era por ti, la vida era por ti, la vida era por ti. La vida era por ti, la vida era por ti, la vida era por ti. La vida era por ti, la vida era por ti, la vida era por ti. La vida era por ti, 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 la vida era por ti. Zumba de paredes Zumba de paredes Zumba de paredes Zumba de paredes Y vamos Toma chiquita Y el aire empieza el pajelete Zumba la libretta para este Vamos a la llave de las aspitas para este Quiero anticiparle Que agradecimiento A toda la gente Que a mí me apreció Cuanto de mi casa Les estaré despidiendo Bríndeme un aplauso Hoy que ya me voy Y para el congusto Cuando vine al mundo Vivo mi llegada y me vieron Crecer Hoy que en la muerte No hay que sorprendernos No somos eternos Sabemos muy bien Descubrimiento Trabes y amores Y de muchas flores Yo te enamoré Me mandaré A comprar algunas Pero hasta donde pude También yo lo sé Eso es cierto Flores y una cruz pintada Verás en tu tumba Porque es tu deber Mato ya la tierra Reciba mi cuerpo Quiero molestarlo Por última vez Me doy un aplauso Por favor En tu herida Si fuera posible Una porra también Si me da la duda Que estás hoyosando Dejé en la que llore Dejé en el simple bien Que después de un año Estás seguro Que te andas posando Pa' voltearte Para la noche Para la noche Para la noche Para la noche Y empezamos Dejé en la noche Y como dice A los gallos de Capote Nos gusta Calarle al gramo Reboza Guma al rigote Como si fuera De anciano Y antes Que suspirote Lo oyen cuando Nos juntamos Para la noche Yo así le pongo A la coca Pero de la meravina Una realita De mosca Canta Se ve cristalina Corriendo No le hago conca Porque sabe A la solida Me siento el rey De este mundo Parándole a la bolsita Yo caigo el pico Te pongo Y la nariz Me cediza Yo no soy Torotar No gasto La vida Que está Me digo La pedería A orino Porque andas así Le contesté La noticia Pa' emprender Puede Ovenflix Parque uno Por dos de cal Y me manche La nariz Ya sabes Cosa El llavero Que yo cargo Lo mismo Es pa' Cuchar Como anda Bien Implegado De lo que Ustedes Ya saben Se pone En coco Mi perro Cuando le meto La llave ¿Cómo me hace La tristeza Cuando mi voz Se sale Porque me Alcantor Reza De puros Perdes De cien A fumarte Hasta las secas Si se me toca También Salve por ahí Para mi compa Víctor Ramos Por ahí Este grande De Lilo Norteño Por ahí Para mi cuñado Joan Carature Para mi compa Por ahí Sergio Carature Para mi comad Víctor Ramírez Para mi comad Y para ella Esperemos que se la pase De lo mejor Ya no vuelvo Más a amar Porque detrás Del amor Hay un sentimiento 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 De dolor Que en mi corazón Lo siento Ay, qué horrible Sufrimiento Quisiera Me voy Morir Yo no creía Que no Te hubiera Estandorado Yo no creía Que tú Me hubieras Echido Palabra Tendimiento De dolor Que en mi corazón No lo siento Ay, qué horrible Sufrimiento Quisiera Me voy Morir Yo no creía Que no Yo no creía Que tú Te hubiera Te hubiera Estabandonado Yo no creía Que tú Te hubiera Te hubiera Tendimiento Tendimiento Sentimiento De dolor Que en mi corazón Lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera Me voy a morir Ay, qué no Por ahí, un saludo para mi copa Arturito Sánchez, por ahí, para Camila Morelos, para mi estimado Rodrigo Morelos Para Elías Morelos, por ahí, para Rubén Barbosa Y ahora se me parece Y ha hecho lo bonito con el tromón De alta mira lo perdieron Seis rayitos calentaron Una truca de la cinta Con un clavo bien armado Y muy bien secrosiva Pues no está arreglado La mañana es el hielo Con destino a Dios con dejar Llevaban un cargamento De grito Oca y de negra Y va muy bien preparado Querían llegar a su venta En el crucero En el crucero los huevos Muy bien bien los esperaba Nada más Dieron la clave Y el pase así se los daban Siguieron rujo a coluca Y los seis se cargajeaban Ahora les va a escuchar Ahora les va a escuchar Ahora les va a escuchar Máyer y el taurino Les decía Cuatro traspados En unos cuantos segundos Estamos del otro lado No retener que faltaban Pa' llegar a la frontera Estos verdes comentaban En camionetas las velas Todos decían Pa' la abuela Llegaron años contentos Muy felices y contentos Los esperaba la abuela Pa' pagar el cargamento El río en 59 El testigo de los sectores Kétale como un Ricky ¡Y ahora, primo, pódelo! ¡Y un penehuete! Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando de lo que tú fuiste mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Hoy mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres mi otro y yo sigo siendo tuyo Que es muy triste que eres tanto mi piedad Y llevar el alma a tanto orgullo Quiero que me vienes en llevado Hoy mi alma, pobre alma, no te olvida En esa vida Mi cariño no ha cambiado Quiero cuando llores, niñote Más afuera, te cocho ¡Y yo para mí! 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 No te culpo De ser falsa y traición Te perdón Te perdono Porque todavía te quiero Te perdono Te perdono Porque todavía te quiero Te perdono Yo para mí De ser falsa y traición Y yo para mí ¡Suscríbete al canal!